Hoy tengo para compartir con todos ustedes un caso más que aterrador. La pequeña víctima de nombre Kamiri Holland estaba recién empezando a descubrir el mundo que la rodeaba. Quería a su familia, tanto a su madre como a su padre y hermanos. Y bueno, por los testimonios que escuché y la investigación que hicimos, era una niña muy dulce y generosa con otros niños. Sin embargo, su final fue totalmente trágico. ¿Quién hubiese imaginado el pronto y desagradable final que le esperaría unos pocos años después de haber nacido? Quédense para que descubran, para que se enteren de qué trata el caso de Kamiri Holland, la pequeña que desapareció de su hogar y fue encontrada desvivida en una casa abandonada. Y bueno, antes de comenzar con la historia del día de hoy, ya saben que me encanta invitarlos a que si aún no son parte de esta familia, se unan suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana. Y recordarles que pueden apoyar mi trabajo, dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas y ahora sí, entremos en la historia. Todo comenzó la mañana del 13 de diciembre del 2021 con una llamada al 911 para denunciar la desaparición de una menor de su propio domicilio. Christy Sipple, su mamá, dijo a las autoridades que sus hijos estaban haciendo una pillamada en su casa la noche del domingo 12. Una vez que ya todos habían cenado y que ella consideró que era la hora de que se durmieran, se aseguró de que cada uno ocupara su lugar de descanso y una vez que cada uno cerrara sus ojos, Christy se dispuso a descansar en su habitación alrededor de la medianoche. Al despertar, en la mañana siguiente previo a preparar el desayuno, su hija Kamiri no estaba en la habitación. Ella recorrió la casa una y otra vez sin encontrarla. Por otra parte, su hermano estaba en donde lo había dejado, pero la niña no y no lograban entender qué fue lo que había sucedido. No había nada roto, desordenado o violentado. La menor simplemente había desaparecido como arte de magia o se había accidentado de alguna manera en la que no podían rastrearla. Lo único que sí había como pista era que la puerta principal de la casa estaba abierta. Christy Seppel, hecha un mar de lágrimas, dio entrevistas luego de comenzar la búsqueda de su pequeña hija. Kamiri Holland tenía tan solo 5 años de edad. Su búsqueda se esparció en el barrio y en la ciudad entera. Las personas rápidamente comenzaron a moverse a través de las redes sociales y los medios masivos para encontrar a la pequeña en cuestión. Lamentablemente, esta búsqueda fue corta debido a que tan solo horas más tarde fue encontrada desvivida en una casa abandonada. Seppel, de 35 años, repetía que Kamiri era una bendición para ella, su primera y única hija mujer, ya que además de la pequeña tenía otros niños varones. Según su relato, Kamiri era la razón por la cual ella decidía despertarse cada día. En su testimonio se mencionaba orgullosa que su hija era la niña más dulce del mundo, también muy inocente, era perfecta, según sus palabras. Habló de la empatía que esta pequeñita parecía brotarle de manera espontánea y de hecho contó que una vez la niña le pidió a su madre que quería donar su calzado porque ella tenía muchos zapatos y había niños que no tenían ningún par de zapatos. Kamiri era una hermosa niña de cabello castaño claro y ojos marrones, con contextura pequeña y pelo lleno de rizos naturales. En cada imagen que se ve de ella, la pequeña sonreía, se le veía animada y feliz. Recién había comenzado preescolar y ya sabía escribir su nombre. Era una niña amigable que disfrutaba de su infancia como cualquier otro niño. La desolación por su desaparición era absoluta para todas aquellas personas que alguna vez habían podido interactuar con esta pequeñita. Solo algunos días después de haber conversado con los medios de comunicación y de haber llegado al corazón de tantas personas por la situación que esta madre estaba pasando, fue ella misma acusada de la, o más bien de desvivir a su posible pequeñita, su bendición, y también la acusaron de posible abuso. Aquí entramos en el momento de la investigación. En una conferencia protagonizada por el sheriff Heath Taylor de Russell County, Alabama, se le informó a los reporteros que Zippo, la madre, había sido acusada de asesinato durante el curso de secuestro, su familia y abuso por el deceso de su hija, quien se encontraba desaparecida desde el 13 de diciembre de la vivienda en la que vivía. Christie le había dicho a los investigadores que ese domingo había recogido a la niña de la casa del padre de la menor. Y bueno, algunas horas después, la pequeña desapareció sin dejar rastros y también agregó que encontró la puerta principal abierta sin ningún tipo de rutura o forcejeo aquella mañana siguiente. Los medios de comunicación seguían buscando el testimonio de la madre. Ella quebraba en llanto y a veces incluso se molestaba con los reporteros. En las entrevistas que le hicieron, insistía en que ella no había tenido nada que ver con la desaparición y decía que ella nunca hubiese sido capaz de hacer algo así porque Kamiri era su vida entera. Pero en un comunicado el martes por la noche, el padre de la menor, Corey Holland, dijo todo lo contrario. Él, que era quien llevaba la tenencia oficial de la pequeña, la acusaba de estar involucrada en el hecho que terminó con la vida de la hija de ambos. Y de hecho, habló del terrible dolor irreparable y eterno que ella había causado arrancando a Kamiri de su vida. Dijo en The Daily Beast que Christie era un monstruo y que tanto él como su familia seguirían luchando con la pérdida de su ángel y exigirían justicia hasta el último día de sus vidas. Cabe mencionar que previo a estas declaraciones, la policía había acusado a otro sospechoso por el asesinato en el caso a tan solo unas pocas horas del inicio de que el operativo se pusiera en marcha. El nombre de este sujeto es Jeremy Williams. Por este motivo, Williams permaneció en la cárcel de Russell y la oficina del fiscal del distrito quedó a la espera de que pronto se presentaran cargos adicionales contra él. Aquí ustedes se preguntarán, ¿quién es Jeremy Williams? Pero bueno, antes de esto, ¿cuál fue el motivo que hizo que se sospechara de Williams? ¿De dónde salió y qué tipo de vínculo hay con él y la víctima? Bueno, Jeremy básicamente es una de esas personas que jamás de los jamases en su vida debería o debió haber estado cerca de menores de edad. La conexión que lo llevó a su acusación te va a congelar la sangre. Paren oreja. Williams, de 37 años, fue arrestado dos días después del hecho, precisamente el 15 de diciembre, luego de que la policía encontrara el cuerpo de la niña en una casa abandonada en una de sus direcciones anteriores. En ese momento, el sheriff Taylor dijo que la niña había sido secuestrada y abusada se, ustedes ya saben. También agregó que Williams y Zippo se conocían hacia tiempo, pero no pudo dar más detalles debido a una orden de silencio emitida por el juez del caso. Jeremy Trameen Williams, además de este terrible crimen, fue acusado de desvivir a su hija pequeña en Alaska hace casi 20 años. Enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Naudia Trenise Williams de un mes. Así tal cual lo escucharon, de tan solo un mes. Cuando la niña murió en enero del 2005, el departamento de policía del Polo Norte investigó la muerte de la bebé de Williams como algo sospechoso. Ellos básicamente eran una pequeña familia. La madre estaba trabajando y la bebé de menos de un mes de vida fue encontrada desvivida con traumatismo de cráneo. ¿Cómo es posible que un bebé de un mes se produciera un traumatismo de cráneo por sí solo? Tiene que haber un culpable frente a esta situación, ya sea por descuido o por intención, pero alguien debe hacerse cargo de esta situación. De nuevo, hay que recordar que era una bebé de un mes. Sin embargo, a pesar de que ella tenía pues heridas contundentes y él había estado con ella mientras eso sucedió. Según los documentos investigados, la policía decidió cerrar el caso por falta de pruebas y evidencias y todo quedó como si nada hubiera sucedido. O sea, también aquí yo digo, ¿cómo es que la policía no indaga más? O sea, ¿me explico? Una de dos. O fue un accidente que puede pasar o fue intencional, ¿me explico? Así que hay que indagar con profundidad, pero en este caso, pues como les digo, cerraron el caso. La forma de muerte se consideró indeterminada y Williams suspendió las entrevistas y se negó a someterse al polígrafo según los cargos. Un par de meses después, este se mudó. Al declarar sobre la muerte de Kamiri, Williams le dijo a la policía de Alabama que había dejado a Alaska antes de que la policía se involucrara demasiado en cuestiones, más bien según los documentos de la acusación. El hecho es que tiene una serie de acusaciones de acoso infantil en otros estados, o sea, no solo en Alaska, sino también en otros lugares. En el 2009 se había iniciado otra investigación que lo señalaba como culpable por haber sumergido las partes inferiores de un niño de tres años de quien figuraba como tutor en una olla con agua hirviendo. O sea, o sea, se los juro que lo leo y me quedo sin palabras. Sumergir las partes privadas de un pequeño de tres años en una olla hirviendo. O sea, tú estás mal de la cabeza, te lo juro, o sea, no puedo. Este episodio de hecho dejó al niño con heridas imagínense fuertes y sumamente graves, pero una vez más, una vez más, la policía cerró el caso por falta de evidencias en su contra. Williams argumentó en este momento que el niño se había tirado solo el agua encima. O sea, claro que es posible esto, pero también creo que es necesario indagar mucho y a profundidad. Y más si ya hay como que un historial, ¿no? Pero bueno, Jeremy también fue acusado de maltratar niños pequeños tanto en Alaska como en Alabama. Las últimas acusaciones tratan de solo algunos días previos, o sea, algunos días previos a la desaparición de Kamiri. En Alabama también se le involucra de haber cometido numerosos delitos sex infantiles, ¿ok? En diciembre del 2021 fue arrestado bajo sospecha de secuestrar a una niña de cinco años de su casa en Columbus, Georgia, perdón, antes de abusarse sé de ella y desvivirla. Lo cierto es que debido a una orden de silencio que hubo sobre el caso de Holland, hay mucha información cruzada u oculta por cuestiones legales. El cuerpo de Kamiri Holland fue encontrado, como ya lo mencionamos, en una casa abandonada al otro lado de las fronteras estatales en Phoenix City, Alabama. El historial completo del sospechoso data de asesoramiento, agresión C, producción de por infantil y secuestro en su y secuestro, perdón, en su muerte. Mientras la policía de Alabama entrevistaba a Williams por la muerte de Kamiri, después de haberlo encontrado en Bamboo Motel, él mismo admitió que había desvivido a su hija pequeña en el Polo Norte en el 2005, golpeándola y arrojándola por las escaleras porque estaba llorando. O sea, como hay gente que no tienen corazón y hacen este tipo de cosas, y no solamente una vez, sino lo continúan haciendo. O sea, es realmente brutal escuchar este tipo de historias. El acusado declaró que no sabe qué le pasa, pero que cuando un niño no para de llorar, simplemente le hace algo malo, no lo piensa antes. O sea, como que le provoca cierto algo y saca como que lo peor de él escuchar a un niño llorar. Y esa es su justificación o excusa o como ustedes quieran llamarle. No logramos encontrar si la dirección la rastrearon por las propias palabras del sospechoso o si fue una investigación por parte de la policía, pero rápidamente lograron conectar que la casa en la que Kamiri fue encontrada desvivida había sido recientemente abandonada por Jeremy. Las condiciones en las que se encontró a la niña fueron bastante horrorosas y solo diremos que al estar la casa abandonada y siendo a mediados de diciembre a días de la llegada del invierno, el lugar estaba imagínense sumamente congelado al igual que el cuerpo de la pequeña. El cuerpo de la menor presentaba señales de asfixia y estrangulamiento. Se sospecha que no solo fue algo provocado con las manos, sino que se utilizó algún elemento de ahorque como una cuerda o camisa. A pesar de todas las pruebas en su contra y de su historial en general, William se ha declarado inocente del caso del asesinato en Alabama por motivos de locura. O sea, ok, por motivos de locura y bueno, sí hay que decir que personas así pues no están bien del cerebro, pero también hay gente que simplemente ya traen maldad y les vale tres churros el resto del mundo, ¿no? Así que habrá que indagar también en esa cuestión. Si este hombre llegara a ser declarado culpable, o sea, podría enfrentarse a las condenas más severas de todas, incluso la pena de muerte. Ha estado de hecho detenido sin derecho a fianza en Alabama. Y bueno, ahora hablemos de la madre de Kamiri porque se preguntarán ¿qué pasó con esta madre? A todo esto, pues, ¿qué pasó con la madre de la niña, no? Una vez que se supo el nombre del posible asesino de su hija, ¿qué hizo ella? Bueno, déjenme decirles que el horror no termina aquí. De hecho, ahí recién empieza. La madre de Holland luego de dar entrevistas mencionando que la persona que podría haber hecho esto debería estar completamente enferma de la cabeza, contó que había empacado todas las pertenencias de la niña a tan solo 24 horas después del crimen para regalarlas ya que es lo que la pequeña hubiera querido. O sea, aquí como madre tú te pones a pensar esto acaba de pasar y tú ya en 24 horas estás empacando las cosas y estás lista para regalarlas, yo pienso que tal vez muchas de nosotras ni siquiera quisiéramos regalar esas cosas o por lo menos no inmediatamente, tal vez después de muchos años, pero pues no al momento, ¿no? Pero bueno, ella decía que la niña eso es lo que hubiera querido y comenzó a empacar las cosas. Horas más tarde, ella también fue acusada de traficarla con Williams. ¿Por qué la madre no tenía la tutela de la niña o de ninguno de sus tres otros hijos? Se han de preguntar. O bueno, yo les informo, esta mujer no tenía la tutela. Cepo, por su parte, enfrenta también cargos de poner en peligro a un menor con sustancias químicas en un caso del 2018 en el que los fiscales alegaron que expuso a su feto a la Mary Jane o a la verde durante el embarazo. También habría acusaciones en las que incluyen a sus hijos menores en contacto directo con la Mary Jane la verde. Ya saben de qué estoy hablando. El vínculo entre ellos en sí no es preciso, pero hay una versión que gracias a una mujer que había sido víctima de Jeremy horas antes que desapareciera la menor. Esta mujer había ido a alquilar una habitación por una noche a un lugar que le habían pasado la información y quien administraba esas habitaciones era nada más y nada menos que Jeremy Williams. Si bien el lugar estaba bien, ella por alguna razón no se sintió cómoda con él y decidió escapar en medio de la noche, pero él ya había bloqueado la puerta principal del lugar con una heladera y la enfrentó y quiso usar de ella. O sea, esta mujer llega a este lugar y de pronto como que se siente una vibra algo raro y como que trata de decir yo aquí no me quedo y este hombre pues ya se había preparado en bloquear la entrada y todo. O sea, como que ya había plano y de nuevo quiso abusar de ella. También él le mencionó el nombre de Kamiri diciéndole que le había practicado C oral y habría cometido otras situaciones con otros menores de edad. La mujer por suerte logró escapar de la situación luego de haber estado encerrada en el baño de una gasolinera a la que le pidió ir al baño mientras él tenía presa en su auto. Ella le pide a este hombre que pues la deje utilizar el baño pero antes de que ella se bajara del auto él le pidió que le dejara su teléfono celular para evitar que ella pudiera pedir auxilio. Pero la víctima tenía otro celular que era laboral y bueno el sujeto no sabía sobre esto y desde el baño logró llamar a la policía para alertarla de todo lo que estaba ocurriendo. Cuando William se precató de esta situación este pues habría escapado inmediatamente. Al día siguiente cuando la mujer vio en la televisión que estaban buscando a la niña recordó el nombre y en ese mismo momento se comunicó con las autoridades para que dieran con el paradero de Jeremy quien había llegado al motel en el que lo encontraron solo 30 minutos antes. Lo que pasó en el medio de aquella noche o sea lo que pasó a medianoche desde que la madre retiró a Kamiri de la casa de su padre hasta el momento de los hechos con la menor de cierta manera permanece oculto. Con el tiempo se supo que si bien ella no tenía permitido pasar la noche con su hija tras la visita de rutina Kamiri por una por inocencia porque pues realmente estaba feliz de haber visto a su madre y tenía tantas ganas de pasar la noche con ella le insistió a su padre en reiteradas ocasiones y hasta habría llorado pidiéndole que la dejara ir a una pijamada a la casa de su madre. El padre pues con corazón de pollo quiero imaginar no quiso contradecir lo que su hija quería y lamentablemente esa decisión hizo que esa fuera la última noche que la vio con vida. Aquí en este punto se sospecha que Williams podría haber sido el dealer de Christie y que la mamá de Kamiri nunca habría llegado a su casa con la menor sino que tal vez habría ido directamente a donde estaba Williams y podría haber sido testigo directo mientras violaban maltrataban y filmaban a su hija debido a que ambos están acusados exactamente de los mismos cargos. El documento estableció que Sipo sometió a Kamiri a servidumbre laboral sexo también que ella habría acordado con otra persona pagarle por tener relaciones sexo y su hija menor. O sea qué locura de pensar que una madre sea capaz de llegar a este punto. Ah carajo yo entiendo que las de pronto adicciones no son buenas pero esto de verdad es de una persona de un monstruo literal de un de un monstruo. Ahora quiero que hablemos un poco sobre el padre y su familia. Tras el arresto de la mujer Corey el padre emitió una declaración a los medios de comunicación mostrándose de cierta manera conforme con la detención. En su defensa Sipo fue entrevistada en WTVM donde negó entre lágrimas que tuviera algo que ver con la desaparición de Holland y alegó que Corey sí tenía la custodia de la niña pero ella se había quedado con ella el fin de semana cuando desapareció. Los familiares por parte del papá de Camiri contaron en los medios que la niña vivía principalmente con su padre pero no dieron detalles de por qué estaba con su madre el día de su desaparición citando la orden de silencio en el caso. Adrienne Davis una de las primas de Holland dijo que el hermano menor de la niña y esta parte la verdad que me causa mucha tristeza ella dijo que el hermano menor de Camiri que también vivía con su padre aún no había procesado completamente su muerte que él corre y juega un rato y luego empieza a buscarla con intenciones de sumarla al juego y bueno básicamente este pequeño todavía es muy chico y creen que por un tiempo no va a entender que la pequeña no volverá la hermana de Holland Tamara exigió justicia para quien quiera que haya sido el culpable del asesinato de su sobrina Camiri pidió que fuera castigado con todo el peso de la ley sin importar quien haya sido ahora toca hablar un poco sobre las últimas partes del caso tiempo después surgieron videos que tienen como protagonista a Jeremy Williams grabándose a sí mismo golpeando a Camiri después de haberla privado de su vida según revelan documentos judiciales recientemente publicados se pueden imaginarse eso bastante cruel ¿no creen? Jeremy enfrenta graves cargos entre ellos asesinato capital en el contexto de un secuestro asesinato capital en el contexto de abuso asesinato capital en el contexto de abuso de cadáver y producción de no por infantil las acusaciones contra Williams fueron presentadas el 18 de febrero y se hicieron publicadas en los días subsiguientes estamos llegando al final de este caso y creo que tanto ustedes como yo estaremos de acuerdo en que este caso nos dejó con la sangre helada y como madre o bueno padres y madres indignados de saber lo que ocurrió con esta pequeñita tan solo pensar en la menor y en que quizás la madre estuvo presente mientras era sometida a este monstruo horrible de persona que se le habría cruzado por la cabeza a esta pequeñita al ver que su madre no actuaba para ayudarla que triste no que terrible poner toda tu confianza en tu madre y que no haga nada que se quede parada sin hacer nada sin luchar por ti sin defenderte es muy triste la verdad y bueno esperemos que cuando salgan novedades del caso la condena sea dura y por más de que la vida de la niña no podrá regresar que sea justa para que las personas que hacen este tipo de aberraciones reciban un castigo por el resto de sus vidas de nuevo este es uno de esos casos que nos deja con mucha indignación con mucha rabia porque creo que aún las personas que no tienen hijos pueden entender que esto es algo bastante terrible en este tipo de casos siempre lo menciono que como madres o padres por naturaleza tenemos ese instinto de defender a nuestros hijos con garras y dientes y con todo y creo que por un hijo uno puede hacer mil cosas y el tú misma poner a tu hija en esta situación y literal aventársela ahora sí como dirían a los perros este es bastante triste que un ser humano que una madre sea capaz de hacer esto obviamente también este tipo loco y demás que o sea la maldad con todo lo que da yo entiendo que las personas tienen problemas mentales y demás pero es que de verdad hay cosas que son difíciles de entender y más cuando llegan a este grado o cuando se meten con los pequeñitos que son personitas inocentes pero bueno déjenme saber si ya habían escuchado este caso y si llegaron hasta el final de este video no se vayan sin dejar este emoji que ven aquí recordarles que no se vayan sin dejar esos deditos arriba también comenten compartan ya saben háganlo con respeto y bueno yo me despido de ustedes les mando un beso y nos vemos en otro video chao chau chau chau